Aquí comienza Impacto. El Magazine de la Familia y el Transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios Todopoderoso. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de la familia y transporte, defensor de la comunidad. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Margarita Sánchez nos acompaña hoy en el máster con el switcher y el máster también de Samantha Agudelo. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en la locución. Y en las redes sociales también se encuentra Carlos Bedoya. Vamos a comenzar con los titulares de las noticias más importantes del día. Hoy, viernes 14 de agosto. En Cartagena, cuando la policía le llamó la atención a este sujeto por no usar tapabocas cuando iba en la bicicleta, el ciclista respondió haciéndole pistola y diciéndole groserías al policía, quien no se aguantó y cuando vio que los otros ciclistas se le vinieron encima, entonces pidió apoyo. Llegaron más policías y lo pusieron en su sitio. Resultó ser dizquehijo de un político que se creyó la mamá de Tarzán porque era hijo del congresista Alfonso del Río. En Bucaramanga, ¿cómo ver esta pelea de ñeros que hasta el animal, Firulais, no se quiso meter en esa pelea de animales que en el norte de Bucaramanga, las ñeras del barrio Colorados, no fueron capaces dos policías de controlar tremenda ñeramenta que hasta vea, se subieron hasta los calzones las viejas. Bueno, hoy es 12 de agosto del 2020. En Bucaramanga y en Florida Blanca los ratas siguen haciendo de las suyas, pero esta rata es en el barrio La Cumbre cuando se metió con otro rata su compinche que distrajo a la vendedora de un almacén de zapatos para llevarse cualquier cantidad de zapatos en un bolso que traía vacío. En Bucaramanga y en Florida Blanca, otra vez los grupos de ñeros en moto que como los ratas se meten en contravía, atraviesan los separadores y hacen maniobras peligrosas sin importarle el riesgo que le puedan causar a otros motociclistas o conductores en la vía. Pero cuando vieron que los policías los estaban esperando, los muy ratas se atravesaron el separador casi después de Provinza. En Bogotá, este es el video cuando estos dos ratas, uno del otro país, apuñalaron a un padre de familia por robarle la bicicleta en una de las vías del barrio de Bogotá. En San Gil, Víctor Alfonso Ardila Vega fue el policía que falleció aplastado por una tractomula en la vía Bucaramanga-San Gil, dentro del casco urbano, cerca al comando de policía y al centro comercial El Puente, por el afán de mantener o de atender una llamada de la comunidad por un robo, murió en ese terrible accidente. En Girón, así fue como la policía le cayó para capturar a este rata violador. Este rata violador durante dos años abusó sexualmente de dos pequeños, sus sobrinos de dos y ocho años de edad en el barrio Villarroza, al norte de Bucaramanga, cuando lo dejaban al cuidado de su abuelo y éste se ganaba la confianza. Y mientras el abuelo salía a hacer sus rondas, el rata aprovechaba para abusar sexualmente de los niños. Se escapó y en la ciudadela Girón lo capturaron. En Medellín, así fue como capturaron a esta rata por parte de las unidades del GOES y del GAULA, cuando Caterin Villa Sánchez, que amenazaba a un niño con cortarle los dedos o matarlo o matar a su mamá, si no le entregaba 50 mil pesos cada vez que fuera con una botella de licor o una botella de whisky para extorsionarlos en una tienda. El niño le contó a la mamá, la montaron el operativo con el CTI, con el GAULA Antioquia del ejército y así capturaron a esta ñera que ni siquiera se las creía que estaba siendo capturada. En el páramo de Berlín, municipio de Tona. Así fue como las unidades de la Sijín capturaron a este disque campesino que no es más sino un maldito violador que abusaba sexualmente de sus propias hijitas de 10, 8 y de 4 años, pero gracias a la denuncia de la mamá fue capturado el pasado lunes. Para mostrarles cómo están metiendo billetes de 20, que la verdad están muy bien hechos. Este billete es falso, si notan el logo verde da brillo, pero ese brillo es porque le pusieron escarcha. La diferencia entre este falso y el original... Ojo, porque en Colombia así es como están metiendo billetes falsos, especialmente en Bucaramanga, para que usted aprenda a distinguir cuál es un billete de 50 y de 20 mil pesos falsos, porque hay unos que aparentemente están dando la misma tonalidad, pero es papel tornasol y nunca es un papel de seguridad que gira el círculo del billete en la luz. En Florida, Valle del Cauca. La policía de tránsito y transporte del Valle del Cauca encautaron 50 kilos de marihuana tipo Creepy, los cuales fueron encontrados dentro de un automóvil marca Renault Mega en color verde, cuando casi estaba coronando que llegaba del Cauca rumbo a la capital del valle. En Bucaramanga, otra vez se dieron plomo los ratas de la invasión, no, de los apartamentos La Inmaculada, todo por el control del microtráfico en esa zona, frente a Centro Abastos, en donde por lo menos cinco de esos ñeros desechables quedaron heridos, y uno al parecer este que fue el que llevó la peor parte porque quedó tieso. En Villa del Rosario, norte de Santander, cuando los policías de la policía fiscal y aduanera le hicieron el pare a esta camioneta, se dieron cuenta que llevaba unas pimpinas con ACPM, pero ya estaban por dejarlo ir cuando se dieron cuenta que el platón también tenía algo extraño, pues tenía modificada la carrocería y todo prácticamente era un tanque de combustible. Buenas tardes, querido pueblo piedecuestano, queremos hacer una denuncia pública, el conocido Lubin, el muchacho que mató al perrito Tarzán, es una amenaza, un peligro para la sociedad, no lo dejen que se acerque a su... ...de cuesta, otra vez el mataperro, habitante de calle llamado Lubin, vuelve a hacer de la suya, roba al que sea. En esta oportunidad un abuelito discapacitado que iba con su bordón, le metió la mano al bolsillo, lo tumbó, y gracias a Dios no se fracturó ningún huesito el viejito, pero todo porque este rata lo dejaron libre, dizque porque es inimputable. En Cali, estos ratas estaban atracando un bus de servicio intermunicipal en la vía Palmira, cuando una mujer policía que iba de civil dentro del bus, le avisó a sus compañeros, y cuando ya estaban prácticamente listos para bajarse, los bajaron a la fuerza los policías, porque hasta la misma muchacha que iba, mujer policía, muy hermosa como la ven, con un arma de fuego también los paró en la raya, mientras los otros policías los capturaban. Son las nueve de la noche, diez minutos, y estas son las noticias que les hemos presentado en titulares. Ahora vamos con el desarrollo de las noticias, aunque nos faltó la número once, que más adelante se las vamos a mostrar. De una vez, vamos con ellas. En Cartagena, la primera noticia es, cuando la policía le llamó la atención a este disqueciclista, hijo de un congresista, del congresista Alonso del Río, creyó que porque su papá era político, es de esas vacas que más poposean, y se pueden hacer donde quieran y contra quien quieran, porque el policía le llamó la atención por no usar tapabocas cuando iba en la vía pública. Le hizo pistola y no quiso atender la orden de alto. Entonces, los ciclistas se le vinieron encima y llegaron otros policías de refuerzo, y así fue. Ahora disque a los policías los están acusando, disque de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza. Cuando vea a la vieja que acompaña al rata, le quitó el bolillo al policía y también le daba por la espalda. Veamos cómo fue el desarrollo de todo este bochinche. Alonso, cálmate, mi amor. Alonso, cálmate que yo los tengo grabados. Cálmate. Cálmate que les va a ir peor a ellos. Cálmate. Déjalo que te haga lo que se te dé la gana. Cálmate que los tengo grabados. Acuérdate que tienes a Martín ahí arriba. Acuérdate. Luis, 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 cálmate que yo los tengo grabados. Yo los tengo grabados. Luis, yo los tengo grabados. No te preocupes que les va a ir peor a ellos. Cálmate. Cálmate, Luis, que aquí todo el mundo está de testigo. Alonso, Alonso. Alonso, cálmate. Mi amor, cálmate. Alonso, cálmate. ¿Qué me está jugando? ¿Qué me está jugando? ¿Qué me está jugando? ¿Qué me está jugando con mi mierda? ¡Eche! ¡Eche, la gente! ¡Cuéntame que te digas, pues, cuéntame que me está jugando! ¡Lo vas a matar! ¡No le peguen! ¡Esta es la esposa, eh! ¡Lo va a matar! ¡Lo va a matar! ¡Lo va a matar! ¡Lo está jugando! ¡Ahí! 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 ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡Me estoy jugando! ¡Eche! ¡Eche! ¡Me estoy jugando! ¡Me estoy jugando! ¡Esta morado! ¡Esta morado! ¡Suéltelo! Bueno, ¿cómo le parece este pelado con tremenda calva que tiene más de tres dedos de frente porque le llega la calva hasta la coronilla, creyó que porque es hijo de un congresista podía hacer lo que quisiera y que los policías no merecen respeto? Pues, señor, se equivocó. Y las viejas creyendo que porque están grabando, lo estoy grabando, lo estoy grabando, con eso van a sancionar a los policías. Esperemos que no, porque como son los políticos y como los policías oficiales para tener ascensos y no ser destituidos o poder ascender al siguiente grado en el sector de oficiales o en la rama de oficiales, sencillo viven de los políticos de la Comisión de Ascensos del Senado de la República y piensan que de pronto le pueden dañar el ascenso y pueda que hasta sancionen a estos policías. Increíble cómo le tiran ahora los pájaros a las escopetas. Son las 9 de la noche y 13 minutos, vamos con más noticias. Esta noticia que les vamos a presentar ahora es en la ciudad de Bucaramanga. Miren esta tremenda pelea de ñeros, que ni firulay, el perrito, se quiso meter en esa pelea de animales, que no pudo ser controlada por solo dos policías, porque después de que los policías los estaban separando, llegaron otros ñeros a meterse y luego llegaron otras ñeras, que también se agarraron entre ellas porque una eran de un bando y otra de otro. Miren qué voxinche tan bravo. ¿Ustedes qué opinan de esto? Voy a leer la interacción que tenemos con los televidentes, los televidentes que quieran ya comentar sobre este tema y la cuestión de la falta de respeto a la autoridad. Y mire, ninguna de esas ñeramentas en el barrio Colorado tenía tapabocas y así no quieren que nadie se muera, pues que van a morir miserables porque las unidades de cuidado intensivo están ocupadas y no están recibiendo a nadie por urgencias. Veamos el video, sigamos viéndolo, como hasta las viejas después, mire, se agarran como cualquier fufuruja de plaza. ¿Qué opinan de Diana González? ¿Qué opinan de Diana González? Falta de paloterapia, Maritza Taz, dice Justicia, Marce Suárez, Diana Charri, Luz Vargas, Carlos Quintero, José Danilo Hernández, André Julián Hernández, fufurufas y sin tapar, no sé qué, Pablo Coronel, ya los policías no pueden defenderse por causa del comunismo, cierto, es cierto. No faltan los mamertos que digan que es que los policías están abusando de su autoridad. Joel Manrique, parranda de desechables, omitan escalante, no respetan a la autoridad ni en tiempos de pandilla, no, de pandemia es. Sergio Mantilla, que también habla, David Savit, dice Dios mío, Alejandro Porras, videógrafo, dicen los ciudadanos no respetan a los policías, le lo respetan seguramente porque los policías no se hacen respetar, pero es que si un policía llega a levantar el bolillo después le caen los mamertos, los petristas y todo, diciéndole que están violando los derechos humanos. Diana Charri, todos en pijama, Ari Suárez, César Augusto Barrios, Celino Parada, bueno, todos, Fidelina Guerrero, Tolosa y Livia Isabel Vergara Martínez, y bueno, paramos los comentarios ahí de las personas que siguen opinando porque esto está corriendo muy rápido, mucha gente que está conectada, gracias. Esperemos que le den compartir a este noticiero, escuchemos ahí cuando las vías siguen peleando. Jason, no se meta, no se meta la policía, se no se meta. De malos, eso no es problema suyo, ya verán por qué pelean. Bueno, tremenda pelea de Ñeras, ojalá se acabaran solitas y que el coronavirus llegue por ahí y pase por toda esa gente que no usa el tapabocas. Así nos harían un favor grandísimo a la humanidad si acabaría toda esa cantidad de gente desechable que no respeta la vida y que piensa que la vida de ellos no vale nada, pues si la vida de ellos no vale nada y no respetan las normas de seguridad biosanitaria, pues la de nosotros y de los ciudadanos y la gente del barrio, la gente que es buena y que se cuida, sí vale. Entonces, que se mueran, que se acaben solitos, por selección natural, la naturaleza debería ellos decir listo. Estos no son obedientes, vengan para acá para la pa y la gocha, maestro. La 9 de la noche, 17 minutos. Vamos con otras noticias que son en Florida Blanca. Este rata vive en la cumbre. Este rata con otra rata, esta rata, perdón, con otro rata se metieron a un almacén de zapatos a robar. Mientras el rata, que es el tipo, distrae a la vendedora, la otra rata que entra con un bolso y aparentemente está mirando zapatos y tremenda rata. Se robó como casi 10 pares de zapatos. Mire usted. Bueno, hoy es 12 de agosto del 2020. Aquí vemos una ladrona de aquí de la cumbre que viene a los almacenes a robar, a robar los almacenes, a robar. Mire, ahí se roba un par de zapatos y ahorita vuelve y roba otros dos pares de zapatos. Viene con otro cómplice que entretiene la vendedora para ella poder robar. Y después de que roban, se van. Mire, ahí ha hecho otro par de zapatos al bolso, mire. Es una ladrona, una delincuente. Espero que la policía capture a esos delincuentes. Allá vemos al fondo el cómplice que es el que entretiene la muchacha, la vendedora para poder robar. Para que el comercio de la cumbre y sus alrededores se den cuenta de esta delincuente. Ahí va a robar otra vez, mire. Ahí va a robar, mire. Mire, como se roba el calzado, la delincuente esa. Es un delincuente. Ojalá que la policía la capture. Es que se me está metiendo mucho la canción esa y de pronto me bloquea. ¿Qué opinan ustedes de estos ratas? ¿Ustedes creen que deberían quemarlos con todo y zapato, con todo y cosas que roban igualiticos? Ojalá les pudiera echar uno gasolina en los zapatos y candela y verá cómo correrían esas ratas por su vida. Y ahí sí hasta el juego se les rayaría a la vieja que se las da de muy rabona. ¿Se ha preguntado qué tiene su colchón por dentro? En Espuma Santander producimos colchones con cremallera. No se deje engañar. Mire su colchón por dentro. Cómprale Santander y sus impuestos se quedarán aquí. Y así obtenemos mejor salud, mejores vías, más empleo, mejor recreación y bienestar para la región. Cómprale a Santander. Espuma Santander ya sabe que ustedes está aquí en el Centro Comercial Cabecera, en el nuevo local del parqueadero del Éxito, donde quedaba Foto Navarro, está Espuma Santander. Santanderiana de Casco lo invita para que si usted tiene todavía ese casco lleno de piojos, de caspa, ese casco viejo que ya debería darle vergüenza cargarlo, pues allá sí vale en Santanderiana de Casco, se lo compran o se lo reciben por el 15% del valor del casco nuevo. O sea, si el casco le vale 100 mil pesos, allá en Santanderiana de Casco, entregando el casco viejo, a usted solamente le valdría 85 mil, un casco certificado. Por eso vaya a Santanderiana de Cascos para que usted reciba el trato que merece. Y además en Santanderiana de Cascos le fían el SOAT, le venden las llantas para cualquier marca o referencia de moto. Por ejemplo, la WIWI se utiliza como cinco referencias distintas de diferentes marcas, pues allá se las tienen todas. También tienen las pastillas de freno, tienen los discos, las balineras, las bandas, las cadenas, todo para la motocicleta y mecánica rápida se la tienen allá en Santanderiana de Cascos. En mi viejo sazón, en la carrera 22, con calle 50 del barrio La Concordia, frente al parque, mañana los esperan para que pidan el domicilio al 685 1588. Hay los platos especiales, mañana no hay almuerzos corrientes, hay los platos especiales. El mute que es súper delicioso, la carne oreada, semioreada que es la que me encanta, el sancocho de bagre, las costillas, los espaguetis, el sancocho de gallina, el cabrito, las chatas, la carne fresca, la sobrebarriga, pechuga, frijolada, chanfaina o sopa de asaduras o picadillo ya de enero, dependiendo de donde nos estén viendo. El arroz con pollo, picadas y plato típico, domicilio 685 1588. Los sábados yo prefiero comer mute del restaurante Mi Viejo Sazón y que adicional me mandan un pedacito de carne oreada con un poquito de pepitoria, que es pura pepitoria, deliciosa. Son las 9 de la noche, 22 minutos. Vamos con más noticias. Noticias que son en la ciudad de Bucaramanga. Otra vez, los grupos de ñeros en moto, mejor dicho, motorratas, que van con motos sin placa, motos que no llevan espejos, motos que son armadas con otras motos robadas y que yo no sé por qué la policía no les hace encerrona y ojalá como hacen en otros países, en la India y en Perú, que cuando hay una autopista y no quieren parar, sencillo, activan unas cuerdas así y eso caen como tumbando piscos, caen completicos todos los ratas en moto. Póngaselos al turno y verá que nadie cae. Y las ñeras que los acompañan también para que se les dañen las piernecitas ratas sinvergüenzas. Que ayer en la autopista estaban, como ustedes van a ver en el video, haciendo maniobras peligrosas y cuando vieron que más adelante la policía los estaba esperando simplemente se saltaron el separador y se saltaron al otro carril regresándose hacia Bucaramanga. No, me lo quitó antes de... Esos vehículos públicos que cada dos años o después de la matrícula de dos años, después de la matrícula tienen que hacer la revisión técnico-mecánica, lo mismo las motos, carros particulares después de seis años. Por eso hagan la revisión mañana, lo atienden desde las seis de la mañana hasta las cinco de la tarde en Reviter, en la vía Palenque-Centro Abastos, 318-353-99-96, para que agende su cita o al 676-0022, repito, desde las seis de la mañana hasta las cinco de la tarde o atienden mañana, porque recuerden que si usted no tiene la revisión técnico-mecánica es una de las causales para que a usted le inmovilicen el carro o la moto y ojalá que le caiga en puente festivo, imagine cuánto tienen que pagar de patios, cuánto tienen que pagar de grúa, cuánto tienen que pagar de multa. No, es que hay gente que si le gusta dar papaya, por eso revise bien sus documentos antes de subirse a su vehículo para que usted pueda evitarse un comparendo y además la inmovilización de su vehículo. Son las nueve de la noche, 25 minutos. Los esperamos mañana en Óptica Ojo 2020, desde las nueve de la mañana también hasta las cinco de la tarde. Los atienden con todos los protocolos de bioseguridad, cabina de desinfección, con todos los protocolos y las medidas para que usted no tenga ningún tipo de contagio o no contagie a alguien con tapabocas y demás. Agende la cita en la Óptica Ojo 2020, 302-291-7749. 9.25 minutos. Bueno, antes de ir a saludar a los televidentes, vamos con otra noticia. Esta noticia es en la ciudad de Bogotá. En este video, dos ratas, uno de ellos del vecino país, no puedo decir el país porque me sancionan, me bloquean en Facebook, pero ustedes ya se imaginan de dónde es que están llegando ratas que dan miedo a toda Colombia y a todos los países de Sudamérica y que no llegan a trabajar porque la mayoría son vagos, son perezosos, son sinvergüenzas, que no les gusta sino que, como en Venezuela, la embarré, como no pagaban la luz, como no pagaban arriendo, como no pagaban servicios y como tenían disque un sueldo por desempleo, pues entonces simplemente se dedicaban a echarse aire en las pelotas y no trabajaban. Vagos. Querían una parranda de sinvergüenzas que cuando querían tener algo, lo que salían era a robar y a atracar y llegaron en Colombia a hacer lo mismo. Y este alcalde, lo triste es que Juan Carlos Cárdenas les construyó un albergue y los lleva a Villa Asunción, a que duerman allá. Y fuera de eso, ¿sabe qué hace? Les da comida. Dígame, ¿cuándo este alcalde, aparte de todos los que… Cuando entregan un mercadito o algo, lo que hace es tomarse la foto, un video, y el alcalde de Bucaramanga está entregándole mercados a la gente de los estratos 1, 2 y 3. Pero dígame usted, la alcaldía de Bucaramanga o el municipio de Bucaramanga es el dueño del acueducto. Dígame, siquiera si le han rebajado un peso en la factura del acueducto de la gente, si siquiera le han llevado a un mercado o le dicen, bueno, le vamos a perdonar el servicio de agua. Qué miserable, ¿no? Y este es el gobierno que ustedes, la mayoría, eligieron. Gracias a Dios yo no voté por ese tipo. Pero qué mal, porque todos se dejaron comer cuentos, Rodolfo Hernández y mire el chanchullo que tenían tan grande con el tema de Vitallogic y de pronto le van a echar mano. Miren este video. Esto fue en Bogotá. Uno de ellos, venezolano, mire cómo el señor sale con su motocicleta y de una vez le tiran cuchillo. Y porque el señor se defiende, se le va encima y le sigue dando cuchillo para poderle robar la bicicleta. Y el señor se levanta, se va para un lado de la vía. Los ratas se llevan la bicicleta. Él se va para el rastro y allá cayó y se vuelve a levantar, pero ya está herido de muerte y ahí falleció ese padre de familia. En Bucaramanga pueden recibir pedidos a cualquier parte del país y se los despachan. Por eso es una electrónica que tiene envíos nacionales. Electrónica Especial que está en el Centro Comercial Bucacentro, en el primer piso. La electrónica más grande de Santander, 315-751-9955-350-446-1053. 9 de la noche, 28 minutos. Recuerde que si usted quiere tener la moto solo con la cédula, sin fiador, no importa que esté reportado en las centrales del riesgo, usted se la puede llevar. Vaya a la carrera 27, 33, 28 de edad, le dicen cómo. Para que adquiera las motos Acatela, Dynamic Pro, que es una motoscooter, una motos señoritera. Puede tener también la Royal Enfield, las superclásicas más hermosas como la Interceptor, la Continental, que son las dos del mismo motor, motor paralelo de 650 centímetros cúbicos. Lo que pasa es que una bien retro y la otra es una moto tipo touring, una moto pero son muy poderosas. 650 centímetros cúbicos, motos desde 13 millones de pesos que usted las puede conseguir y otras más baratas. También tienen la Royal Enfield, que es la motocicleta que sirve para la carretera o una moto para viajes largos. 9.29. Vamos con noticias. Noticias que son en San Gil. Este policía, lamentablemente, perdió la vida hoy. Permítame, todavía no coloqué nada de las imágenes. Pero yo le voy a decir algo sobre este policía. Este policía era un hombre que murió cumpliendo su deber. Por el afán de ir a capturar unos ratas, porque se especializaba en eso, ya tenía más de 50 capturas, como se lo va a decir ahorita el señor coronel Calvorio Cabrera, comandante de policía del Dezán. Quería hacer otra captura más, porque reportaron un robo sobre la vía nacional. Él se metió, creyó que le ganaba la tractomula, pasándose por la derecha. La llanta resbaló, porque había barra en la cuneta. Cuando cayó de costado, la tractomula que pasaba, lo dejó. Qué triste, por este policía, que ha tenido una hoja de vida impecable. ¿Qué más tenía este policía, que se llama Víctor Alfonso Ardila Vega, o se llamaba, de Girón, un santandereano que murió como un héroe de la patria, cumpliendo con su deber? Víctor Alfonso Ardila Vega, que lamentablemente perdió su vida hace pocos minutos en el cumplimiento de su deber en el municipio de San Gil. Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro héroe, quien era integrante de la reacción del Distrito de Policía de San Gil. Desde hace 12 años había ingresado a nuestra institución y desde hace tres años laboraba en nuestro departamento. Tenía 33 años de edad, casado, padre de cuatro hijos, oriundo del municipio de Girón, Santander, apasionado por su trabajo y entregado al servicio por la comunidad. Durante este año llevaba más de 50 capturas por diferentes delitos que afectaban la tranquilidad ciudadana, reflejados en su hoja de vida, con más de 50 felitaciones y cinco condecoraciones en su trayectoria institucional. Estos infortunados hechos ocurrieron cuando ingresó una llamada a la línea de emergencia 123 informándonos sobre un posible hurto en la vía que conduce de San Gil a Bucaramanga. Momentos en que nuestro compañero se desplazaba al lugar para atender este requerimiento, sufre un accidente de tránsito en donde infortunadamente pierde su vida. Hola, ¿qué tal, amigo? Les habla Aníbal Sensación Velázquez. Quiero informarles que hace por ahí como unos cuatro meses más o menos estuve un poquito enfermo de la garganta y de la espalda, del estómago. Y entonces está un poquito complicadito ahí, enfermito, que no me dejaba trabajar bien. Entonces me recomendaron a Alberto García en Bucaramanga y me formuló unas gotas que llevan el nombre, las gotas que curan. Y me las mandó y te garantizo que estoy totalmente recuperado. Y vea, como un cañón. Yo la recomiendo porque me hace encantar, firme y altísimo. La recomiendo así que no se les olvide, queridos amigos. Bueno, el doctor Alex Alberto García, recomendado por el don Aníbal Sensación Velázquez, el Rey de la Guaracha, 316-827-9046, para que usted adquiera las gotas que curan. Llame al doctor que mañana los atiende desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Así es de que si usted se enferma porque quiere, recuerde que todas las unidades de cuidados intensivos están ocupadas. Las hospitales, las unidades de cuidados intensivos de las hospitales y las clínicas y ya no están recibiendo ni siquiera por urgencia porque no hay cama donde meterlo. O sea, si usted se muere, le toca morirse en su casa y como en Ecuador, sacar el cadáver a la calle y esperar quien lo recoge. Por eso usted compre además la caja de la salud. La caja de la salud de gotas que curan tiene unos productos que a usted le ayudan a subir las defensas contra el coronavirus. La caja de salud de gotas que curan llegó a la hora de cuidarnos y defender y fortalecer nuestra salud. La caja de la salud llega con cuatro productos naturales, cinco gotas que curan para que cuide su salud y trate la enfermedad más importante. Gotas que curan. Llame al doctor Alex Alberto García. En la calle 45, bajando por la 45 antes de llegar a la iglesia de Campohermoso, media cuadrantes, está Delipollo, el pollo que es adobado con hierbas en Bucaramanga. Un pollo delicioso al carbón, a la bróster o como usted lo prefiera. Además, estos deliciosos almuerzos que venden en el restaurante Delipollo. En la calle 45 se lo llevan a domicilio que es gratis solamente para los que viven en el área metropolitana de Bucaramanga. Un pollo completo asado a la bróster, 20 mil pesos. El otro vale 23 mil. En la bandeja con asado vale 9 mil. Con la bróster vale 9 mil. Con pechuga vale 9 mil. Con carne 9 mil. Y con mojarra frita, 11 mil pesos. Saludos a José Jesús en la vereda La Guada de Seferino que mañana va a comer pollo de Delipollo. Saludos a José Seferino, a su esposa y a sus hijos que nos están sintonizando. Voy a saludar a los televidentes mientras ustedes ven el resumen de las noticias que les hemos mostrado desde que comenzamos este noticiero a las 9 de la noche. Son 9.34 minutos. Vamos a saludar a los que comparten la página de Impacto. Si quieren pasar ya pueden, tranquilo. Ruth Mota que está en la sintonía y que está compartiendo gracias. Lo mismo Méndez Manuel, igualmente que está compartiendo. Pablo Esparza, gracias. Saludos también para todos los DJs que mañana van a tener un programa especial a los que les gusta la música, una guerra de DJs a las 8 de la mañana. ¿Hasta qué horas? De la noche. Ah, de la noche, perdón. Desde las 8 de la noche hasta las 10 de la noche. Una tremenda guerra de DJs, los mejores del área metropolitana de Bucaramanga. Yolanda Herrera Sarmiento que está en la sintonía. Saludos a Motero. Al pensionado de Ecopetrol, Pablo Coronel, que está compartiendo. Gracias. Lo mismo que para Sonia del Pilar Beltrán, que sigue compartiendo. Paulito Esparza y a Sonia del Pilar Beltrán, que es una dura hoy. Y es doña Sonia. Daniel Felipe en Zapatoca. Méndez Manuel, Paulito Esparza. Elkin Martínez, que está compartiendo también. Está compartiendo fuerte. Méndez Manuel, compartiendo. Bueno, son muchas las personas que siguen ayudándonos para que este noticiero se siga viendo bastante, bastante en todas las ciudades del área metropolitana. 9.35 minutos. Noticias que son en Cúcuta. Fue capturado Marión Alfonso Cardona Álvarez, alias Barbas. Tremendo rata. Había matado a los ratas de otra banda porque estaban quitándole el territorio de venta de drogas. Señor Coronel, ¿cómo fue la captura de este delincuente? Reportarle a la ciudadanía la importante captura del contraventor penal conocido Barbas. Nuestro cartel de los más buscados identifica a Barbas como el sujeto que el día 16 de abril del 2020 le arrebataría la vida al conocido Fabián. De igual forma, para el día 20 de abril, en el sector del barrio Simón Bolívar, este sujeto conocido como Barbas, de nombre Marión Alonso Cardona Álvarez, también le habría arrebatado la vida al conocido Pirri. Seguimos con estos procesos de investigación, seguimos con este proceso de seguir judicializando a aquellas personas que vulneraron la vida de otros. Infortunadamente, en lo corrido del año, en áreas rurales, se han presentado hechos lamentables. Seguimos en la búsqueda de estos actores criminales. La semana próxima pasada se logra la incautación de algo más de 45 fusiles que estaban en una caleta. Estos fusiles corresponderían a la estructura delincuencial conocida como los rastrojos. En Franco Abogados y Asociados contamos con un equipo de abogados especializados en las diferentes áreas del derecho que le asesorarán y representarán cuando usted mal lo necesite. Nuestra firma cuenta con dos sedes administrativas. Nuestra sede principal, ubicada en la carrera 29, número 4545, oficina 801, edificio Metropolitana. Y nuestra sede centro, ubicada en la calle 35, número 1941, torre sur, oficina 406, edificio Landriada. Recuerde que usted y su caso merecen justicia. Bien, doctor David Franco, dedicado a Franco de Abogados. Sabor, calidad y precio es lo que distingue a Genriquesos. Aquí encontrará los mejores productos lácteos y cárnicos de la ciudad con toda una tradición. Genriquesos lo espera mañana en la calle 34, 14, 18. Mañana atienden hasta las 5 y 30 de la tarde en Genriquesos. Desde las 7 de la mañana para que usted adquiera y pueda hacer los pedidos que se los llevan a domicilio y es gratis. Y son después de 40 mil pesos. Así como hizo mi amigo Pedro Suárez que pidió capó, cabano, jamón de pamplona, quesos, chitagá, queso, cáchira, queso, costeño, cuajada. Todo lo que pidieron es Genriquesos. Mañana vamos a estar allá porque Genriquesos es solo para los que comen bueno. 9 de la noche, 38 minutos, casi me descacho, casi diciendo es que a las 9 de la mañana, por Dios. Jaqueline Figueredo sigue compartiendo, Vítar Escalante, Luz Vargas, gracias a todos los que están compartiendo y nos están ayudando con esta transmisión. No solamente por la página Impacto José Velázquez Pereira que está aquí, sino también por la página del canal Televisión Ciudadana que nos ayuden a hacer crecer la página. Jorge Torres, Paola Rincón y todos sus muchachos para que nos ayuden fuerte. Las niñas del noticiero que también nos ayuden con Margarita Sánchez. Vamos con noticias, 9 de la noche, 39 minutos. Noticias que son en Quirón. La policía capturó a este rata, este violador, que violó a sus primitos, perdón, a sus sobrinitos. Aprovechaba que el abuelito era el que cuidaba a los niños y el abuelito o se ponía a hacer otras cosas o a cocinar o a hacer y este rata mientras tanto aprovechaba. Los amenazaba a un niñito, imagínese a este maldito, desde hacía dos años los estaba violando a un niñito de solo ocho añitos y a otro niño de ocho añitos en el barrio Villarrosa. El rata cuando sintió que lo estaban persiguiendo y que lo iban a capturar, se fue para Giron y se escondió en una casa en el barrio, ¿cómo se llama? La policía metropolitana de Bucaramanga. La policía metropolitana de Bucaramanga ha capturado a 20 personas por diferentes delitos sexuales. Hola amigos, les habla su chef de su familia Cosme. Hoy no tenemos la facilidad de prestarles el servicio perinero en el restaurante, porque ustedes conocen mis razones. Estamos atendiendo a domicilio, no nos interesa, pídanos nuestra especialidad de escabos y mariscos, nuestra especialidad que es nuestra paella de la policía. Adicionalmente, tenemos todos los días nuestro menú para ejecutir. Está perfectamente, los esperamos. Los he extrañado mucho. Gracias a don Jesús Alirio Cosio, el gran chef, que está fuerte con ese tema y que le prepara, lo que a mí me gusta es la cazuela, la cazuela de mariscos con la paella marinera o de mariscos. Qué delicia el combo. Usted también lo puede pedir, 694-0435 o 311-640-9143. Está en el barrio San Alonso para que usted haga la reserva con anticipación y tenga un descuento especial. Bueno, saludo para Químico Lucho, que está en la sintonía y que dice, casco picho, lleno de piojos, el que sí, el que no lo cambia, el que no lo quiere cambiar es porque no quiere aprovechar esa promoción que hay en Santanderiana de cascos, que hay la gran cambiatón el día de la santandereanidad, del 13 al 18 de agosto, perdón, la semana de la santandereanidad. Para que usted lo pida, si le coge el tarde y lo puede llevar a domicilio, 322-827-3320, cascos espectaculares, abiertos, cerrados, integrales, lo que usted quiera, abatibles. Además, la llanta, recuerde, para cualquier marca y referencia de motocicleta, usted la puede tener en Santanderiana de cascos, carrera 18, calle 48. Aproveche que mañana está abierto y van a tener precios especiales en la semana de la santandereanidad. Que además le venden el SOAT, seguro obligatorio de accidentes de tránsito a crédito. Y si usted no tiene plata para el casco, también se lo fían. Las 9 de la noche, 42 minutos. Vamos con noticias. En Medellín fue capturada esta rata. Esta rata se llama Margie Caterine Villa Sánchez. Esta rata, no sé si sabe decir achirrete, pero mire usted la ñerita que es. Entonces, llegaba la rata esta a una tienda. A una tienda llegó la rata esta donde iba a cobrarle, a esa tienda donde iba a cobrarle la extorsión a un niño. Aprovechaba que llegaba un niño de 12 años que era el que cuidaba la tiendita en ese barrio porque la mamá lo dejaba cuidando mientras hacía el almuerzo. La rata le decía, bueno, le mostraba un cuchillo ensangrentado y le decía, mire, si usted no me da 50 mil pesos cada vez que yo venga, a usted le voy a cortar los dedos. Mire, ya acabé de puñalar, mire, aquí está la sangre del cuchillo. Además, me tiene que dar, cada vez que venga, una botella de guaro, una botella de ron o de whisky. Pero usted me da, si no lo voy a matar a usted. Primero le voy a cortar los dedos y después le mato a su mamá y lo mato a usted. Y el niño asustado le entregaba cada vez que ella la había ido a 50 mil pesos. Ya habían sido como tres o cuatro veces que había ido a cobrar la extorsión. La mamá se dio cuenta de los problemas que tenía el niño porque el niño no hablaba, el niño estaba nervioso, que el niño no dormía, que el niño se levantaba a medianoche gritando desesperado porque tenía sueños de que le iban a matar a la mamá. Entonces, la mamá le preguntó qué era lo que pasaba, que por qué él actuaba así. Y el niño le contó que era que estaba viniendo una señora que le estaba cobrando plata, que le iba a cortar los dedos a él y que le mostraba un cuchillo siempre o que la iba a matar a ella si él no le entregaba esa plata y además cada vez que ella fuera un al litro de guaro. Pero el gaula de la policía y el CTI y el gaula militar le cayeron en ese operativo cuando la vieja ya iba a cobrar la extorsión y fue así como la capturaron. En el centro comercial Bucacentro, que queda frente al Parque Centenario, en el tercer piso subiendo las escaleras, está Lancet Cámara y Alarma adquiera las cámaras de seguridad, como la señora que me llamó hoy y que me dijo, don José, nosotros toda la noche vemos un noticiero y quiero comprar las cámaras de Lancet Cámaras y Alarmas porque necesitamos cuidarnos, necesitamos protegernos. Y gracias a don Hernández, fue el de chocolate que fue que nos dio su teléfono, vamos a adquirir las cámaras de Lancet. Gracias a esa persona, saludos a José Jesús Pedraza, a doña Marta Villalba, a Ricardo Olarte, lo mismo que a la señora Yuri Remolina, vendedora de Movistar. Saludamos a doña Graciela Saavedra Navarro, a doña Magola, que está en la sintonía, doña Magola, no recuerdo la vereda que está doña Magola en sintonía, no recuerden ustedes que aquí está Ego Asesorios El Paisa, frente a Centro Comercial Bucacentro, tercer piso, ahí está mi amigo Felipe Zuluaga y su bella esposa, dedicada, desnegada y amada esposa de Felipe Zuluaga, para que usted compre los accesorios para el celular. Ahorita, mire, casi no hay trabajo, casi no hay ventas, pero si usted compra lo que más se vende, que es lo que más consume la gente, ¿qué es? Comida, aparte de todo, ¿no? Pero todas las personas tenemos un celular, necesitamos que se nos dañó el cargador, que se nos dañó la pantalla, que se nos dañó los audífonos, que necesitamos un mouse, que necesitamos un teclado, todo lo tienen allí. Pregunte quién necesita y pregúntele que mi amigo de Ego Asesorios El Paisa lo tiene. Saludos también para don Jorge Torres, para mi amigo Orlando Triviño, para Augusto Triviño, su hijo que está en la sintonía, para Ricardo Rodríguez, técnico de Movistar que nos está sintonizando, igualmente a Juan Carlos Sánchez Cominos, el líder de los motociclistas de San Gil. Si usted quiere comer estas hormigas culoras deliciosas, llame al 310-809-4971, repito, 310-809-4971. Hoy compré allá, ¿por qué? Porque mi padrecito hermoso estaba cumpliendo un año más de vida. Y a él le gustan las hormigas culonas con un buen trago de whisky bucanas o una cervecita de Weiser. Pues le llevé las dos cosas, o le llevé las tres. Le compré a mi amigo Fercho esas hormigas culonas y comió con un gusto, pasaba el traguito de whisky mi viejito querido, cumpliendo hoy un año más de vida. Gloria a Dios por mi padre y gloria a Dios porque las cosas ricas como estas las puede tener ustedes también. Hormigas deliciosas, más baratas que en cualquier parte. Va, pregúntenme un frasquito de eso en el aeropuerto que vale 25 mil, en cuánto se lo venden en el aeropuerto o en cualquier otra tienda, en San Andresito, ahí pregúntenos nomás. Se lo venden, el de 25 mil se lo venden en 70 mil pesos y así en adelante, porque es bastante. De eso hacen tres tarritos que a mí me vendían antes de 20 mil. ¡Ay Dios! Saludos para el capitán Yaesparro Bolívar en Puerto de la Cruz, Venezuela. A la teniente Lucy Salcedo, comandante de la Policía Ambiental. También a Nacho Botello, un sacerdote de la Iglesia Católica en Quito, Ecuador. A Daniel Pedraza Mantilla, el taxista José Luis. A mi gran amigo el periodista y locutor Gerardo Murillo, que ahora con su esposa tienen un devocional hermoso para orientación. A Albert Martínez, el expiloto de motovelocidad con su bella esposa que nos está sintonizando, y sus hijitos, su niña y su niño. Al general Zapateiro, comandante general del Ejército en la ciudad de Bogotá. A la periodista Rocío Chica, doña Lina Rocío Suárez, doña Lina Rocío, perdón, Lina Lucero Gutiérrez de Revited. Vamos con noticias. Noticias, noticias que son en el páramo de Berlín. Este señor que capturaron, también era otro maldito abusador. Un campesilito con una cara de pendejo, una cara de bobito, como lo capturaron con Ruana. Ahora ustedes van a escuchar como lo capturaron, pero es tremenda rata el miserable. Violaba a sus propias hijitas de 10, de 8 y de 4 añitos este miserable. Fue así como lo capturó la policía, y ojalá la cadena perpetua que todavía, pues ya aprobaron la ley, pero todavía no la han reglamentado, se la estrenen con un viejo de esto miserable, para que definitivamente no vuelva a salir de la cárcel. Bueno, adelante el video bastante, pero ya después de que capturaron a la rata ese miserable, les voy a decir cómo fue que se inició, porque la denuncia que interpuso en la Comisaría de Familia de Tona, la mamá, ya que las niñas habrían sido sometidas a tocamientos de índole sexual por parte de su progenitor. Los abusos supuestamente comenzaron hace dos años, perdón, hace tres años, cuando la mayor de sus hijas apenas tenía siete años. Imaginen, en el 2017 al 2020 la niña ya tiene diez años. Se habían repetido en diferentes ocasiones hasta febrero del 2020 en contra de las otras dos niñas pequeñas. Por eso capturaron a este rata miserable en el Páramo de Berlín. A propósito del Páramo de Berlín, saludos en el Parador el Divino Niño, mi amigo William, a Memo y a Jordi, que están en la sintonía, y a la señora Janet, que también nos está sintonizando. El Departamento de Policía Santander, a través de nuestra seccional de investigación criminal Sijín, y en un trabajo articulado con nuestra Fiscalía General de la Nación, adelantamos la captura de una persona de 53 años de edad por el delito de actos sexuales abusivos agravados con menor de 14 años. Este agarrante caso fue conocido por la Comisaría de Familia del municipio de Tona, donde... Samantha... Samantha... Estos equipos, los amplificadores para perifoneos espectaculares, muy baratos, muy económicos, y también le tienen los teclados, este cautín que es... que no es portátil, pues, los teclados, los mouse, los cables, las luces, lo que usted necesite, se lo tiene en electrónica especial en el centro comercial Bucacentro, en el primer piso, al fondo está electrónica especial local 127. Son las 9 de la noche, 50 minutos. En Bipollo Boulevard, que está en el Boulevard Boulevard Carrera 23, al igual que Delipollo, le tienen a usted pollo asado, pollo a la bróster. En Bipollo lo pide al 634-2821, y en Delipollo al 652-3170, depende de donde usted viva. Si vive en Campo Hermoso y en la zona sur de la ciudad lo puede pedir en Delipollo, y si vive en el norte lo puede pedir en Bipollo San Francisco, 634-2821. Saludos a mi amigo Juan Carlos, que nos está sintonizando. Vamos con más noticias que son en Barranquilla. Un juez dejó libres alzar de los zapatos a un taiwanés que se enamoró de una colombiana y se quedó en el país, pero que era financiado con plata, que al parecer es de dudosa procedencia, al taiwanés Min Chuan Tu, a quien le cautaron más de 300 mil pares de zapatos de contrabando. Y lo triste, ¿sabe qué? Que lo capturaron, pero el juez de control de garantía lo dejó libre. Este es el momento en que desde el año 2000 capturan la taiwanés Min Chuan Tu, que en el año 2015 realizó 1.240 operaciones de importación para el flujo de contrabando de mercancía entre Asia y Colombia. Por esa razón, en una bodega donde guardaba los zapatos en la ciudad de Barranquilla, fue donde finalmente lo capturó la policía fiscal y aduanera por el delito de favorecimiento del contrabando. Pero el juez de control de garantías lo dejó libre. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ramiro Colmenares, fundador, director de los embajadores vallenatos. En esta ocasión quiero comentarles algo. Mire, gracias al doctor Alex Alberto García, con sus gotas que curan, me encuentro supremamente bien. Mire, yo tenía un cansancio cerebral como un dolor de cabeza. Y gracias a estas gotas maravillosas me encuentro en un estado maravilloso. Gracias doctor Alex Alberto García por sus gotas. Muchas gracias al Santo Cachón, a Ramiro Colmenares por recomendarnos un buen tratamiento que le sirve a usted para curarse de la salud de lo que quiera. Así como él se curó y como se han curado muchos artistas famosos, usted también se puede curar. Y pilas, que no se vaya a enfermar usted porque no lo recibe en los hospitales porque ya no hay cama, ya no hay luces, hay toque de queda. Estamos desde las 7 de la noche de hoy en toque de queda y mañana vuelve hasta las 5 de la mañana. Luego mañana desde las 5 hasta las 7 de la noche usted puede estar en la calle, después de las 6 de la tarde, después de las 6 de la tarde, a que pillen por fuera le van a quitar el carro, le van a quitar la moto y también lo van a sancionar, le van a aplicar el código de policía ley 1801 o si no, si es repetitivo, si es reincidente, le aplicarían el código de procedimiento penal del artículo 368. Gotas que curan. Y haga la revisión mecánica aquí donde yo voy en la calle 61 subiendo cuadrimedia antes de llegar a la Puerta del Sol. CDA Diagnostimotos, para que usted haga la revisión y separe la cita. ¿A cuál número? Bueno, ese es un número y al otro número nuevo que tenemos allá en CDA Diagnostimotos, 6760022. Bueno, seguimos saludando a los televidentes que nos siguen ayudando con más noticias, compartiendo en todas las páginas. Mientras ustedes ven las noticias, yo les voy a nombrar quiénes son los que nos comparten y les voy a hacer un homenaje. Disculpe que no lea a los que comentan, pero yo solamente voy a saludar en este momento a las personas que están compartiendo, a Méndez Manuel, a Pablo Esparza, a Pablo Coronel. También saludamos a mi amigo Químico Lucho, a mi amigo El Indio, a Camilo Lizarazo que sigue compartiendo. Igualmente saludamos a todos nuestros amigos de las diferentes veredas, Doña Magolita en la vereda que queda más arriba, se me olvidó la vereda, Doña Magolita, un placer para usted, su esposo, sus hijos, también para mi amigo Adalberto Espino del Hotel Boutique Casatona, que es vecino ahí de Doña Magolita, a Olga Leidy García, quien está compartiendo, a Paulito Esparza que no deja de compartir. Y recuerde que si a usted se le daña el computador, se le daña la tablet, se le daña el Acebot o tiene un Acebot que ya no le sirve, a usted se lo compra para repuestos, se le compra los de segunda, también se lo compra a Paulito Esparza, llámelo, a 311-480-5562. Y también a su hermano Juan Carlos que le repara los televisores, le repara cualquier tipo de televisor, se lo recogen a domicilio también, para que lo llamen porque son personas honestas, trabajadoras. Angie Estefanía Blanco Blanco, también está compartiendo y está compartiendo fuerte en todos los grupos, gracias. Lo mismo a él C. Díaz en Francia, ¿qué hora es en Francia? A las 10 de la noche teníamos, o sea, tenían como las qué, como las, para las 12, sería como las 7 de la mañana en Francia en este momento, ¿cierto? ¿El C. Díaz? Sí, estoy equivocado o no. Sí, son, no, perdón, las 5, las, bueno, se me equivoqué, a mí me robó la profesora de matemática, definitivamente. Rodolfo Posada Mendes, también está compartiendo fuerte además de Mendes Manuel. Saludamos también a Don Iyanet Pino Rodríguez que sigue compartiendo. Saludos a Don, ay se me olvida esta señora, bueno, a todos los, Jenny Marcela que fue la ganadora de la semana antepasada y que puede ir a reclamar el premio en Deli Pollo, el próximo sábado, mañana sábado, perdón, ya le dijimos a Juan Carlos para que usted vaya, Jenny Marcela y diga que va de parte de impacto, que ganó, se identifica con la cédula, se toma la fotografía y nos la envían para decir que usted recibió el pollo, recibió el premio de Deli Pollo para todos nuestros televidentes que son los que más comparten. Son las 9 de la noche, 56 minutos, vamos con más noticias, noticias que son en la ciudad de Villa del Rosario, no, en Bucaramanga, ¿sí? En Bucaramanga, otra vez en los apartamentos de la Inmaculada se agarraron a plomo los ñeros con el control territorial. Lo triste es que allá vive gente buena, gente trabajadora, gente que madruga, gente que se parte el lomo, pero hay unos vagos sinvergüenzas que son los que están dañando el barrio. Yo les agradezco que ustedes tomen videos, tomen fotografías, tomen placas de las motos, tomen las direcciones exactas y me las envían al interno y yo se las envío directamente al general para que nadie sepa que fue usted quien me las envió. Pero hay que acabar con esa banda de ñeros como las que anoche se dieron plomo y en 5 quedaron heridos y al parecer uno que fue a visitar. Que se acaben entre los ratas, la gente sigue feliz, pero que no vayan a afectar a nadie. Bueno, me dice Elce Díaz de En Francia que dice que son las 5 de la mañana, si no estaba equivocado, Ari Suárez que saludos, Elkin Martínez que también sigue compartiendo, don Janine Pino Rodríguez, gracias a todas las personas que siguen compartiendo y siguen comentando. Lo importante es que compartan, se los agradecemos mucho. Que se acabe esa selección natural, se llama, entre ellos que van a enfermar. Y dígame usted, ¿cuál de esos dolientes de los muertos o de los heridos, dígame cuál lleva tapabocas? Ninguno. Entonces, esa gente lo malo es que contagia a los demás personas de los apartamentos de la Inmaculada, que son buena gente que se están cuidando, pero lamentablemente hay otros que sí, ay Dios. Olga Leydis García Jaimes, se está compartiendo también Elce Díaz, Ari Suárez, Elkin Martínez, Hermelinda, ¿qué? Doña Hermelinda, perdón, Gutiérrez, Jenny Marcela desde Florida Blanca, un saludo a su mamita que está mañana de cumpleaños, ¿cómo se llama su mamita? No la alcanzamos a leer, bueno, ojalá alcancemos. Ari Suárez Martínez, Johnny Janine Pines Rodríguez, Elce Díaz que dice José, los niños, ¿los niños qué me dice Elce? Que no lo entiendo. Es que aquí se me pasa esto muy rápido porque la gente sigue comentando cantidades. Los niños no se tocan, maldito animal, dice Elce Díaz desde Francia. María Hilda Álvarez, pena de muerte para esos desgraciados que violan a los niños. Juan Pablo Ruiz, se deberían hacer con los extranjeros que vienen a delinquir como hicieron con los jóvenes de Cali. Uy, no, esos señoritos que mataron resulta que no eran ratas, eran muchachos que no se quisieron meter a una banda criminal, fue lo que pasó allí. Luis Lorenzo Rodríguez, felicitaciones a don Pablo, todo un señor, dice. Saludos al pastor que silba en Barranca Bermeja, de la iglesia de Pablito Coronel, a Mabel Rocío Grimaldos, Eike Martínez, para la terapia deliciosa, lo que deben dar en la bella Patricia Peña Sánchez, a todos los duros para compartir impacto, María Hilda Álvarez también. También saludo para, ¿quién más? Para Ari Suárez y todos los que están compartiendo. Consejos antes de realizar la revisión técnico-mecánica en Revited. ¿Qué es lo que usted debe tener preparado? Usted debe tener su vehículo totalmente descargado, con alarma desactivada, limpio, carneta, presión, inflado de las llantas y sin tapacubos, para que usted le hagan una buena revisión técnico-mecánica mañana desde las 5 de la mañana, desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Jenny Marcela, que dice, saludos desde Florida Blanca. ¿Qué, Jenny? ¿Pero cuál? Dígame, si está de cumpleaños su mamá, ¿cómo se llama? Por Dios. José Danilo Hernández, Dorillán Pino Rodríguez, Alejandro Porras, Alejandro Pacheco, el renegado. José Danilo Hernández. Luz Vargas, que dice, los ratas que se acaban mueren en su ley. Simena Leal, gracias a todos los amigos que comparten, mil gracias, mil bendiciones. Yaqueline Figueredo. Este es el chocolate que usted puede pedirle a Don Alulfo, al 322-213-4060, chocolate casero, chocolate artesanal, como el que compra Mabel Rocío Grimaldos, también un chocolate delicioso, para Ari Suárez también, el C. Díaz, Gladys Jaimes, Yaqueline Figueredo, bueno, todos los que están compartiendo, Patricia Jaimes, muchas gracias a todos. Vamos con otra noticia. Noticia que es en la ciudad de Villa del Rosario Norte de Santander, cuando la policía fiscal de Donera le hizo el pare a una camioneta, le daba orden de alto, el tipo no quiso parar, lo persiguieron, y cuando lo persiguieron, vieron por qué era que lo perseguían, y era quien llevaba unas pimpinas con la CPM, iba por la trocha llamada a la pared porque es una cuesta así. Resulta que cuando le bajaron las pimpinas, encontraron que la carrocería del platón llevaba algo extraño, pues llevaba esa tapa, llevaba cualquier cantidad de CPM que sacaban de contrabando y que pretendían distribuir en otras regiones del país. Contrabando a CPM venezolano. Marquitos Vera, lo espera ya, este es Marquitos Vera de Motolubricial de la Concordia, que queda bajando por la calle 50 entre carreras 18 y 19, una cuadra más abajo de la clase de mercado de la Concordia. Pónganme el video final. Y una cuadra más antes de llegar al parque de la moto de la Concordia. Está mi amigo Hamilton, que esperamos los aguacates de Hamilton, Marquitos Vera. Y al final vemos a la señora Margarita, que es una señora que atiende muy bien y que vende el aceite al granel, vea. Usted en vez de compagar el tarro, que el tarro se lo cobra como 3 o 5 mil pesos, usted compre el aceite de la caneca al por mayor, pero usa un aceite bueno. ¿Sí o no, mi amigo? Claro que sí. Seguimos con más noticias. Santanderiana de Casco lo invita para la Gran Cambiatón, pero también para que compre el candado de la moto. Por Dios, que el candado del disco de la moto y que no se la vayan a robar. Pero no compre uno, compre dos porque su moto vale más que dos candados. Y también el Día de la Santanderiana, la Semana de la Santanderianidad, desde anoche que comenzó hasta el próximo 18 de agosto, que es creo que es martes, miércoles, es la Semana de la Santanderianidad. A usted le reciben el casco viejo y la Gran Cambiatón de cascos. Le reciben el casco viejo y le entregan uno nuevo, porque lógicamente el viejo se lo reciben por un valor, no tienen que perderlo. Noticias, en pie de cuesta, otra vez el mataperros, el tipo que con un cuchillo mató a un perrito porque estaba en la calle y le ladraba, que es el que ha robado a abuelito. Al tipo lo capturaron, pero resulta que el tipo es inimputable, la justicia no lo recibe. Pero este rata sigue haciendo de la suya, le sigue haciendo daño a la sociedad, le sigue haciendo daño a la gente. Y aquí mire lo que le hizo un abuelito miserable a un abuelito que viva en Basón. El abuelito Tarzán es una amenaza, un peligro para la sociedad. No lo dejen que se acerque a sus establecimientos. Esta persona, mire cómo acaba de ultrajar, acaba de robar al muy conocido abuelito Tato, aquí en la quinta, entre décima y once. Les repito, es una amenaza, no lo dejen llegar a sus establecimientos. El hombre que mató a Tarzán. Es una amenaza para la sociedad. Mira ya cómo se le toma el producto a la vecina. Es una persona que en realidad necesita ayuda, pero no lo dejen que se acerque a sus establecimientos, porque vea, vea cómo ultraja el señor. Y si el señor suele a partir... Tremendo, tremendo lo que hace ese tipo con esos abuelitos. Por eso, yo no sé si deberían comprar una pistola eléctrica o echarle agua caliente o ponerlo a brincar con algo o unos garrotazos para que se le quite la loquera, pero qué miserable. Bueno, yo quiero saludar a doña Patricia Peña Sánchez, esa mujer bonita, Sergio Pinilla, a Carmen Carrero, que dice bendiciones, éxito, excelente programa. Esa mujer de Dios, qué bonita, doña Carmen Carrero. Don Iñadren Pino Rodríguez, que dice, José, feliz cumpleaños para su papito, que Dios lo bendiga y lo tenga muchos años más. Gracias, mi papito es como un roble. Usted puede comprar su moto, ya debe llevársela solo con la cédula. Vaya, que allá le dicen cómo, ¿en dónde? En la carrera 27, número 33, ¿qué? 33-28 en Bucaramanga. Carrera 27 entre 33 y 34 de contra, las motos, la Dynamic Pro, las AKT, las TBS y también pregunta por que las motos Royal Enfield. Mire, la sala de exhibición y ventas. La NKD, que es una moto muy barata, es la más barata de todas, pero es una moto 125 centímetros. ¿Y qué moto tan rápida? Y se deja, ¿sabe qué? Así como le gusta la Samantha, una moto todo retro, toda bonita. Se deja acomodar muy bien el sillín para que quede una moto súper retro, bacanísima. Ahora que ni se diga de las TT, de la KTE o todas las marcas referencias de moto ITBS y Royal Enfield en Motoworld. Saludos. Ay, qué linda Yalén Pino Rodríguez, gracias por todos esos corazones que nos envían. Vamos con más noticias. Noticias que son en la ciudad de Cali. Estos ratas se estaban atracando dentro de un bus. Allá dentro del bus iba una mujer policía, pero la mujer policía le avisó a los otros policías. Los otros policías montaron el operativo y esperaron a bajar los ratas y la vieja con pistola de mano los bajó del bus. ¡A la ratas, vea! ¡Al parido, vea! ¡A la ratas, vea! ¡A la ratas, vea! ¡A la ratas, vea! ¡Ah, yo me enamoré de una vieja de esas tan brava, tan berraca, hombre, que no le comía a nadie! Y bajó a los ratas, hombres y mujeres que estaban atracando un bus. ¡Ah, lo bajo y a los daños! ¡Canturaron a todos, hasta policías de civil! Y mire la muchacha de pelo largo, la policía que iba dentro del bus que fue la que los capturó. Saludos a los duros para compartir impacto Que se llaman Edgar Andrés Pino Rincón, Patricia Peña Sánchez William Lagos, Triviño Augusto, Gabriela Rota También gestoría Bucaramanga, Santanderiana de Casco Yolanda Herrera Sarmiento, John Jairo Cala León Jaiber Bautista, Diana Carolina Quintero Ochoa, Paulito Coronel Yosid Ortiz Rodríguez También a todos los amigos De Incolvit, a don Carlos y todos Robert Castro Saavedra, Daniel Felipe Alvarado, Andrés Julián Hernández Nelly Guerrero, Rubi Rivero Julio César Vezga, Boorquez Y a todos los que están ayudándonos a compartir Y mil gracias Samantha Gudelo estuvo en el Control Master de Emisión con Margarita Sánchez Y este servidor, José Velázquez Como director, les damos las gracias Al señor para que en este fin de semana Y puente festivo, señor, seas tú Ponemos nuestra vida en tus manos Señor, que seas tú cuidándonos Seas tú protegiéndonos, como dice el Salmo 23 Como dice el Salmo 91, como dice el Salmo 20 Y como dicen las escrituras Del Señor Jesucristo La epístola del apóstol San Pablo A los romanos también Que tú nos darás protección, señor Confiamos en ti Gracias, señor Porque a pesar de que nos Se han aumentado los contagios Por gente desordenada Nuestras familias y nosotros Estamos bien Hemos visto, señor Nuestros amigos cercanos Enfermos Otros que han muerto En medio de sufrimiento, señor Por coronavirus Pero no permita que nos toque Que no toque la enfermedad Ni los virus A los médicos A las enfermeras Oramos por los amigos Del patio 4 De la cárcel modelo Bucaramanga La comunidad 4 Y 5 Y 3 Que están en la sintonía También, señor Que los cuide Porque allá hay muchos contagios Cuida, señor A nuestros policías Al general Luis Ernesto García A los soldados A los policías A los guardias del PE Y a todas las personas Que hacen el bien, señor Cuídalos Y bendícenos a nosotros Danos buen descanso Y protección, señor A nuestro personal De Canal Televisión Ciudadana Jorge Torres A Paola Rincon A su familia Y a nosotros, señor Margarita Sánchez Margarita Contreras A Samantha Gudelo Y a toda su familia También, señor Gracias por lo que tú nos das Bendecimos tu nombre Y el poderoso nombre De Jesús Con el poder De tu Espíritu Santo Amén Feliz noche Chao Chao Aquí termina Impacto